No se ve nada Nos vamos a pasar del techo de nuestro hotel al techo de este... que está al lado del hotel que está al lado del hotel, ¿otro hotel? Vamos a ir de un hotel a otro, pero a través de los techos No, pero este no es Sí Sí, sí Sí, sí, es que tenemos que bajar y subirnos a otro hotel Bueno, el punto es, nos vamos a pasar a otro techo Y... Está chistoso pensar como aquí literalmente hay vlog, triple vlog Pero... es chistoso pensar porque no hay cámaras, no hay alarmas así debajo de ese nivel de delincuencia aquí llegan los latinos y echan un desmadre por todos los lados No hay gente Eso es como un clasico latino Tengo una parola de tono Y... ¡Claro! Todos están haciendo vlogs y se me hace tan chistoso, José, José, con su pinche sudadera verde en monta, aparte José, José es el que más resalta ahorita, porque trae su sudadera color menta, entonces la idea es pasarse acá, ahí abajo, ahí está Daer grabando, pero a ver va, voy yo primero, solo falta Daer, ya bajamos José y yo, sí güey, ten cuidado entonces ya, ya llegamos, Daer y yo usando gris y negro super casuales, escondidos, pinche joder, entonces se va a ver oscuro, pero va a estar interesante, a ver, vamos se ve demasiado chingo en esta madre, José, ¿qué opinas? esta luz se ve muy bonita se ve muy bonito, ¿no? como para una foto, ¿no? yo también me quiero unir al tren del mame son los jueces y ahora están aquí, so we get style points, ¿no? gracias a ti, ¿no? ¿y por estar aquí? sí, 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 sí tal point for showing us this ya te has the most style already ah, gracias, man I appreciate that big chillin big chillin big chillin, man you're I'm just, just a light, no, no ya yeah Si no entienden, da un chingo de culo porque no está muy grueso que digamos Día 4, ya en Alemania, creo, la verdad, creo que es 4, ya es día de la competencia de style, estilo libre, estoy emocionado, un poco nervioso la verdad, ahorita no voy a filmar nada de la competencia ni nada, me voy a enfocar en calentar, estirar bien, para justamente no lastimarme, pero estoy emocionado, la verdad, he estado pensando en mis recuerdos muy muy bien y Así son cosas que, la verdad, si respiro y estoy calmado, las caigo 10 de 10, entonces, vamos a ver qué pasa Cinco minutos después Un aplausos Un aplausos Yo, yo 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 Yo, 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 bro Boom Yo 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 ¡Vamos! 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 Mucho, mucho más tarde Ya acabó la competencia Me fue mejor de lo que pensé En mi segunda ronda Los ganadores ya los están premiando Y ya Todos, todos, todos la rompieron Todos hicieron cosas extremadamente increíbles La verdad, bueno porque haya más eventos así Y por conseguir invitaciones Y si no, ir a los on-site Porque la verdad, aplicarte Es lo ideal ¡Vamos, Sainz! ¡Vamos, Sainz! Ya acabó la competencia Sainz ganó, bastante obvio José, ¿qué opinas? Una mamá Este güey es una mamá Es impresionante Es hermoso ¡Eres perfecto! ¡Double Cork! Sainz ganó, primer lugar ¡Double Cork! ¡Sí! ¡Oh! 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 Ya acabó la competencia Este... Quede en un chavo lugar La verdad estoy bastante feliz Me hubiera gustado obviamente no haberme caído Ahorita van a ver los clips pero Siento que hice bien mi ronda la verdad Fue mi primera competencia ya calificado y todo Me sentí bien, me sentí cómodo Y mi segunda ronda me gustó más No me caí Y... Pues sí Saint Kurt tomó primer lugar Este... Segundo lugar Johan Tercer lugar Kevin Un evento increíble Totalmente muero por venir el siguiente año Y la verdad este... Sí... Ahora entrenar y luego a enfiestar José... Daer... Y Andy... Andy... Andy Pandy Andy Pandy Mika... Hola... Todos... Competimos los tres Y aún así siento que el que más... Tuvo que cargar fue Andy Siendo... Pues siendo el organizador del evento Siendo... Siendo el organizador del evento Siendo... Competidor Ya sean las dos categorías Pero... Lo hizo bastante bien Y... Yo personal no sé qué es organizar y competir Que se siente su estrés Pero... Pues estoy muy orgulloso de Andy Considerando que... Pues no lo he visto en mucho tiempo Y... Pues qué buena onda que me haya considerado Para invitarme a un evento de esta escala Y... Ya dar más a conocer mi... Mi nombre y quién soy Y pues nada de esto Hubiera sido posible sin Andy Entonces... Andy... Muchísimas gracias Y... A toda la gente de Alemania La verdad... Con un evento... 10 de 10 Y pues ya esperaremos al siguiente año A ver qué pasa Yeah! A huevo cabrón! A huevo! Dos horas después... ¡Esto es el Oktoberfest! ¡José! ¡Octoberfest! ¡Qué chingón! ¿Qué opinas? Güey... Esto es como... Pinche Disneylandia en Europa Esto es como... Si Six Flags... Disneylandia... La feria... Se juntaran... No, la feria no... La feria no olvídalo... ¡Quita eso! No, pero es como si... Todo esto se juntara... Y literalmente... Se hiciera todo grande... Después de competencia y todo y... Venimos al Oktoberfest y es un desmadre... Está demasiado chingón... Se ve... Divertido más no poder... Y José está emocionado... Muy emocionado... Daer también... Pero Daer tiene sueño... ¡Oh! Oh, did you see these f**kers? They're dressed as police officers... I bet you can take them... 3... 2... 1... ¡Oh! 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 ¡Nice! 1... 2... ¡Oh! ¡Oh! ¡So, ready people! ¡Scoo double! ¡Yeah! sí sí no 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 ahí yo ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Eso funcionó, hermano! ¡Inspiration! ¡No quiero que te pierda! No, no quiero que te pierda ¡Y esta Alemana nos pagó las cervezas! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí! Alemania es increíble Si algún día tienen la oportunidad de venir Vengan en octubre Que tienen este tipo de carnavales Y de todo Seis horas después Bien, ya acabamos el evento Ya Daire y yo ya estamos aquí en Amsterdam Nosotros dos Y dos de los jueces Nos venimos en el mismo vuelo En Stuttgart aquí Fue un evento increíble Muero por poder regresar el siguiente año La verdad Un nivel impresionante Gente que ni yo conocía Que dije ¿Qué onda con ellos? La verdad Fue increíble poder ser parte De una competencia de este estilo Y espero que no llegue a ser la última Oye Salsa Tequila corazón Terresa muy bueno Salsa Tequila corazón Terresa muy bueno Salsa Tequila muc